Buenas tardes, hoy vamos a exponer lo que es la representación de una función logarítmica como ya lo hemos visto en el blog, ya tenemos la definición de función logarítmica y ahora vamos a representar, entonces primero empezamos con esta parte que es la del exponente, tenemos 3 a la 2 es igual a 9, 3 tiene que ser la base, el 2 es el exponente y el 9 es el resultado logarítmicamente quedaría, el 2 que es el exponente cambiaría acá el resultado, el logaritmo de base 3, la base no cambia a la 9, entonces para poder plantear esto en una función quedaría en logaritmo de 3 a la x, como vamos a representar esto, hacemos la tabla de x y y, normalmente en las funciones nosotros le damos el valor a la x, pero en este caso le damos la función a y, le damos los valores 1, 2, 3 y 4, pero le podemos dar cualquiera, entonces empezamos a reemplazar, 3 a la 1 quedaría 3, 3 a la 2 es igual a 9, acá la tenemos, 3 a la 3 es igual a 27, acá, y 3 a la 4 es igual a 81, acá la tenemos, entonces ya pasamos a la gráfica y graficamos normalmente, tenemos acá que esta es x y esta es y, empezamos, y que nos equivale a 1 y la representamos en 3, en y que tenemos 2, la representamos en 9, tenemos acá 3 y representamos 27 y en 4 representamos 81 y ya hacemos la gráfica y nos muestra que es exponencialmente.